Ay, te mando esta carta mi vida Pa' decirte que todo acabó Que no quiero más nada contigo Que me olvides, será lo mejor Me la mando de entrega inmediata Va con tu nombre y también tu dirección Escrita con letras grandes y claras Pa' que no exista ninguna confusión Sin remitente Pues ya no quiero Ni me interesa recibir contestación De cualquier cosa que tengas duda Dentro del sobre encontrarás la explicación Prietita Ay, mi Prieta Fuiste es un sueño que a mi vida un día llegó Prietita Ay, mi Prieta Pa' que seguir no tiene caso Es la verdad Si no hay amor Y arriba es la cateca y el cañón de cuchipela Que de allá soy yo Ándele, pues Ándele, pues Prietita Ay, mi Prieta Fuiste es un sueño que a mi vida un día llegó Prietita Ay, mi Prieta Pa' que seguir no tiene caso Es la verdad Si no hay amor No hay amor No hay amor No hay amor No siren No hay amor Gracias.